La cita pues en mis recorridos glotones, en mis placeres de banqueta, hoy vienen unas gorditas que me encantan, son de mis favoritas, tengo muchos años comiéndolas porque los conocí desde que estaban allá a un lado de Telmex, hoy están aquí en Boulevard Constitución entre Blanco y Falcón, aquí en el Boulevard Constitución, se llama Las Siete Ranas con mi compa René, vamos a verlas, se las voy a recomendar. El invento que tiene René es un guiso que él va cambiando día a día y que uno llega con la sorpresa de ver qué es, pero hay otra que para mí es lo favorito, es la mezcla entre chicharrón y rajas, una verdadera chulada, aquí con este bato. Esta gordita de harina es de una mezcla de chicharrón prensado con rajas, que tienen que venir a probarla. Nos queda un poquito de salsa de molcajete, hay bastante extrema, tenemos atómica de habanero y esta pues es la escolar para toda la raza y mi gordita de esencia de carne. Y seguramente se preguntan, ¿por qué esencia? Es que son papas con chile y esencia de carne, ¿para qué mentirles, no? Bueno, como te decía, estas gorditas son de mis favoritas, tengo muchos años comiéndolas y de cuatro gorditas de un refresco fueron 67 pesos, así que está a muy buen precio y con el buen humor que siempre tiene el buen René, así que te la recomiendo.